La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse a convocar, organizar y o participar en reforestaciones voluntarias, mientras el periodo de estiaje no se haya dado por concluido y sin asesoría técnica adecuada. En un comunicado, la dependencia informó que apoyan el interés de los ciudadanos y a las convocatorias que han surgido en redes sociales para reforestar zonas que se han visto afectadas por incendios forestales en los últimos meses. Sin embargo, es importante hacer de su conocimiento lo siguiente. El periodo de reforestación da inicio una vez concluido el periodo crítico de incendios forestales y con la llegada de las primeras lluvias, esto generalmente durante los meses de julio, agosto y septiembre. Asimismo, hay que esperar una adecuada regeneración natural de la vegetación. Sin embargo, la respuesta de la misma solo se podrá observar hasta la temporada de lluvias. Añadió que las reforestaciones masivas históricamente no han funcionado porque lo que necesita el bosque son pocas intervenciones, pero con mucha calidad, criterio y acompañamiento técnico. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.